Exactamente. Bueno, Pampero Tandil nos trae, como siempre, propuestas con el estilo clásico y tradicional que lo caracteriza. Con excelente calidad y amplia variedad, vas a encontrar prendas, calzados y accesorios para toda la familia, para mamá, para papá y para los más pequeños también. Hoy nos han traído algunas prendas muy lindas para dama. ¿Pantalón color khaki sería? Sí, señor. Podría ser. Para el día de la madre, qué excelente regalo. Talle 36. Bien. Pantalón, que no viene solo. Bien. Camisa floreada, pero al tono. Al tono, qué linda. Muy bonita. Qué lindo conjunto. Efectivamente, muy bonita al tono. Pero los pies de la señora o señorita no van a quedar descalzos. Porque tenemos unas botitas con color marrón, de gamusa, pero con corderito adentro. Y con toda la calidad de Pampero. Todo haciendo juego. Todo haciendo juego. De esto, cuando hablamos de Pampero, hablamos de estas cosas. Además, Pampero ya está pensando en que se viene, obviamente, el Día de la Madre. Adelantate y pasá por el local para elegir el regalo de mamá. Desde siempre, Pampero acompañando a la familia. Pampero en Mitre 875. Pampero Tandil, Mitre 875. Seguinos en nuestras redes sociales como Pampero Tandil. Y vamos a recorrer un poco cosas que han pasado.